Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Surviving Mars, vamos a intentar seguir sobreviviendo en esta zona bastante complicada, la verdad que está el mapa un pelín difícil, sobre todo por el tema de, bueno, pues los recursos, estamos bastante justitos, las cúpulas, nos falta sitio para más gente, en fin, vamos a ir haciendo algunas cosillas, queda uno de polímeros, lo primero que vamos a hacer, hay una cantidad de cosas importante en comentarios, va a ser abrir todos los turnos de trabajo de estas zonas, todos, 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 para cualquiera, ahí está, y la de la fábrica de maquinaria, pues más de lo mismo, gente que no sea especialista, que venga igualmente a trabajar, bueno, comentarios, antes de nada, para seguir, para tenerlo claro, decíais, por ejemplo, ve intercalando almacenes genéricos para cada, cada tanto, sobre todo cerca de lo que son los hubs de drones, para que las lanzaderas puedan mover los materiales, la verdad que sí, lo decíais bastante en comentarios, con lo cual vamos a hacerlo inmediatamente, va a ser poner esos almacenes de todo, y luego seteamos que es lo que no queremos, básicamente, por ejemplo, hacia acá, vale, vamos a decir que queremos, por ejemplo, combustible, aquí no, tampoco queremos polímeros, piezas de maquinaria y un poquito de electrónica, si no recuerdo mal, ¿verdad? Vale, bueno, en cuanto a recursos básicos, desde luego no me gustaría tener aquí, hormigón no me importaría, comida desde luego no, y metales raros, pues oye, también, y casi casi que metales, porque podemos irlos moviendo de allí, y así las lanzaderas podrán venir a trabajar en ello, falta también producción de oxígeno, no, pero estamos, pues casi casi, deberemos tenerlo en cuenta, los depósitos siguen llenos, pero estamos un poquito mal, sobre todo falta mucho, mucha energía, llega por el, bueno, en cuanto se hace de noche en Marte, le pegamos un paro a las baterías, que da miedo, la verdad, y deberíamos poner más molinos en esta parte alta, ah, claro, estaban por reparar todos estos, vale, bueno, vamos a hacer entonces este almacén aquí, igualmente, donde guardemos un poquito de todo, de hecho, esto es un almacén ya cajón desastre, si tenemos maquinaria, combustible aquí, no, polímeros creo que tampoco hacían falta, verdad, esto era maquinaria y electrónica únicamente, y para mejorar molinos, sí que nos hacían falta, creo que polímeros, si no recuerdo mal, bueno, vamos a ir viendo, estas hay que repararlas cuanto antes, están en ello, tenemos maquinaria, o sea que están más o menos puestos a ello, lo que pasa es que le va a llevar un ratillo, y aquí no me gustaría tener ni hormigón, ni comida, ni metales, ni por supuesto, bueno, metales no me importaría, pero metales raros tampoco, perfecto, bueno, más o menos así, luego en los otros tenemos estos almacenes, con lo cual en principio estarían las tres zonas comunicadas, más o menos, falta gente trabajando por aquí, y es porque seguro que hay algún doctor, bueno, un par de doctores, por ejemplo, por aquí, el de la mañana lo despedimos y lo mandamos a vivir hacia acá, si se puede, porque dejará de quedar sitio dentro de muy poquito, vamos a ver cuándo estamos de sitio aquí, uy, lo hemos dejado sin casa, ¿verdad? Bueno, es que hay más servicios hacia acá, podríamos traer, podríamos llevar también alguno de estos, por ejemplo, tranquilamente trabajar allí en la otra cúpula, aquí quizá falte sitio en esta, vamos a comprobarlo exactamente, sí, vale, pues vamos a levantar una de estas torres para almacenar un montón de gente, básicamente, una arqueología en la parte central que no nos gasta el espacio, y así podemos meter mucha más gente para que estas fábricas tengan pues trabajadores de sobra, por ahora están casi todos completos, no, la mitad, un poquito más de la mitad, y aquí sí está al completo, bueno, vamos a ver qué tal, 8 de 3, 10 de 1,7, 9 de 4,9, bueno, a ver, no está mal del todo, pero estamos ahí todavía, aquí estamos cargando materiales, sí, falta lo único un poquito de combustible, con lo cual vamos a cerrar el tiempo, ahí está, que vaya corriendo un poquito más, se van reparando, yo creo que sí, estos molinos de viento tienen que ser reparados, prácticamente casi todos, y el excedente de energía es uno, es que es muy poquito, es verdad que todavía no ha amanecido, y los paneles solares no nos dan lo que nos tendrían que dar, con estos tres ganaremos un pelín más de rendimiento, pero sigue siendo, me sigue pareciendo muy poca cosa, bueno, vamos a poner entonces aquí a ver el zoom, que es bastante aparatoso, la verdad, por cierto, hay que seguir investigando, y hay que rescatar los vehículos perdidos, vamos a ver, sí, en comentarios decíais también algo de eso, verdad, bueno, también decíais, no deberías pedir colonos, entendéis que no debería pedir colonos, sino más bien educar a los niños aquí en Marte, creo que sí, creo que deberíamos hacerlo, desde luego que sí, este mini, bueno, líder de drones tiene que ir a rescatar a este vehículo, y este otro tendría que venir a rescatar al que está tiradísimo por la parte alta, vamos a cargar la batería, primero a tope, vamos a ver, batería cargada, sí, se está cargando ahí, no, venga, vamos a cargarlo por ejemplo hacia acá, bueno, madre mía, esto que es un lío, deberían autocargarse por lo menos, energía entonces tenemos, lo que nos va a faltar va a ser educación, estábamos también planteando la universidad para formar especialistas, así que sí que es muy probable que dentro de poquito dejemos de necesitar traer a más gente desde la tierra, podamos más o menos establecernos con la gente que haya por aquí, para llegar hasta el siguiente rover que está en aquella parte alta, si lo mandamos por aquí se queda bugueado en esa zona de dunas, bueno dunas, por llamarlo de alguna forma, con lo cual tenemos que dar la vuelta, este está sin batería, pero bueno, al menos habremos rescatado este otro, vamos a ver, este le da un poquito de energía a este otro, y así se recarga y estos deberían auto recargarse, que menos, vale, ya se ha auto recargado, perfecto, aquí ya no quedan yacimientos, con lo cual deberíamos plantear uno más, pero el hormigón no es importante por ahora, tenemos, bueno, unas cuantas cosillas por aquí, sí hay que seleccionar un sector para escanear y faltan recursos, polímeros por supuesto porque la arqueología requiere un montón, creo que 10 o algo así, sí, hemos metido 5 ya, bueno, pues ahí estamos, este se va, vale, y pediríamos un cohete yo creo que con materiales, de estos que generamos tan, de una forma tan escasa, de hecho 9 para 5 con 5, maquinaria generamos muy poquito también, pues polímeros, maquinaria y un poco de cada deberíamos traer, básicamente, comida también estamos muy justitos, no quiero que pasen más hambre la verdad, vamos a ir haciendo cosas por partes aquí en la zona esta de la base, qué buena falta hace, en investigación lo primero, guarderías para los niños y si ponemos dos tampoco nos vamos a quedar, nos vamos a pasar de largo, además únicamente requiere un hormigón y por suerte tenemos un montón, así que si hubiese pulsado el shift habría sido más fácil, pero bueno, y esta la orientamos por ejemplo, uy, perdón, algo así, y ahí en el centro podemos poner un arbolillo, por poner algo, colegios, ¿deberíamos tener alguno más? pues yo juraría que sí, porque este no está lleno del todo, vale, y este podemos abrir más turnos, venga, vamos a formar gente, incluso por la noche si es preciso, por supuesto deberíamos plantear más granjas de hongos, ahí en la parte de fuera, y si se tercia incluso una granja en esta zona interior, porque luego tenemos la tecnología para que esa granja mejore la comodidad de todo el mundo, bueno, vamos a irlo viendo, también decís en comentarios, yo creo que sí, una granja aquí, lo malo es que romperíamos el seteo de botánicos sí, botánicos no, bueno, pues vamos a hacerlo, yo creo que es lo más interesante, vamos a seleccionar esta, especialización, botánicos, no los prohibimos, si vienen, vale, en total como vamos a ir formando un montón, no vamos a ceñirnos solamente a esta cúpula, porque luego se nos queda cortísima, tenemos 66 de comida, pero es que si no prestamos mucha atención a eso en un rato estaremos mal, vale, granjas de setas lo único es que requieren un poquito de electrónica, voy a esperar que llegue este cohete y así mandamos uno bien cargado, sí, tampoco tenemos prisa, estamos cargando este de foil ahora, bueno, pues entonces tampoco estamos acumulando demasiado, granjas de setas es que pondría un par de ellas, aunque se queden sin conectar por ahora incluso, pero tranquilamente, por ejemplo, una hacia aquí, muy ceñida y otra hacia aquí arriba, no nos molestan demasiado, dejamos una zona de paso y tenemos cierta garantía, al menos de que si tenemos un problema, pues vamos a poder tirar, perdón, para adelante, bueno, tenemos aquí, los niños residen lo bueno en la guardería, con lo cual ahorramos un poquito de espacio, pero dentro de no demasiado tiempo debemos plantearnos más hogares aquí, este está medio vacío, vale, este está lleno hasta arriba, el pobre, y al menos tenemos un médico trabajando, sin embargo, no, no hay nadie sin casa, únicamente siete en el paro, podrían venir hacia acá, bueno, es que de alguna forma parece que se van desplazando, porque yo me quedo mirando y los veo moverse por ahí, pero no me queda del todo claro, vamos a ver, este vehículo que es el que hemos mandado, no, este está por aquí, este se puede quedar aquí tranquilamente, no hace ni bien ni mal, y este otro debería seguir haciendo rutas de metales raros, ¿verdad? Metales raros aquí tenemos 6,1, lo malo es que si le mandamos rutas desde aquí tampoco va a funcionar del todo bien, estos vehículos pronto prescindiremos de ellos, bueno, vamos a pedir un cohete con mercancías, como bien decíais, polímeros, vale, maquinaria, toda la que se pueda, y electrónica un montón, porque tenemos déficit de producción, ahora quizás si conseguimos más ingenieros o proponemos más lugares de producción, pueda mejorar, pero está un poquito mal la cosa, comida incluso 5, bueno, no vale la pena, 20, 30 y 30, perfecto, nos viene genial, bueno, este vehículo sería que hiciese rutas desde aquí hacia acá y nos evitemos cargar ese otro depósito, para ahorrar un poquito de tiempo, de aquí hasta aquí, vale, bueno, el siguiente, que es el que he ido a rescatar al otro, que está aquí parado, va a venir directamente ya del tirón a darle carga a este, de aquí, va a gastar como un tercio de batería, con lo cual habría en principio de sobra para volver, 19 de maquinaria, 4 de polímeros, 5 de polímeros, bueno, al menos tenemos la siguiente torre ya hecha, y deberíamos plantear, yo creo que otro colegio, ¿verdad?, está lleno hasta arriba, pues motivo suficiente, un nuevo colegio, a ver si lo podemos orientar hacia la parte exterior, más o menos así, vale, y la granja, bueno, pues va a trabajar gente, un poco de todo, lo malo es que se quedan sin trabajo aquí, deberíamos cerrar un turno o mandar a este a que ocupo ese lugar, está un poquito raro el tema de las especializaciones, no me gusta del todo, porque sí, puedo decir solo especialistas, pero podemos decir, por ejemplo, por Dios, que alguien trabaje aquí, que no esté aquí el guardia, ¿no?, se van equilibrando, como no ponemos una prioridad máxima, pues se van desequilibrando, pero no me acaba de gustar el sistema, porque no es del todo, todo lo intuitivo que quisiera, cultivos aquí tenemos, en principio esto era la quinoa, vale, nos daba 22 cada 2 soles, 17 cada 2 soles, no, maíz 70 cada 5, lo que equivale como unos 13, más o menos, bueno, un poquito más, 14 más o menos, sí, serían 14 justo, bueno, 88 nos daría 11, desde luego el trigo es muy buena cosa, no, perdón, el maíz le resta un poquito de riqueza al suelo, pues luego le ponemos uno que le devuelva, por ejemplo, la soja, nos da 5, hombre, no sé en realidad si nos compensa, uy, estos nos piden un montón de recursos, eh, metales, recursos avanzados, ¿qué le pedimos?, polímeros, desde luego, ni de broma, ya está, suficiente, por ejemplo, y este nos faltaba por setear uno, que nos dé, este da 88, bueno, yo creo que debería compensarse, sí, la calidad del suelo, aquí le restamos 10, le sumamos 10, debería estar compensado, este no, ni le quitan ni le ponen, vale, perfecto, bueno, gente que se está formando, no muchos, faltan muchos botánicos, muchos ingenieros, desde luego que sí, pero bueno, irán llegando poquito a poco, aquí ya está todo lleno de gente, ¿no?, casi, casi se ha mudado a esta arqueología, lo cual me parece bien, pero pronto deberemos plantear nuevas cúpulas, porque generar maquinaria aquí se nos va a quedar cortísimo en, pues, en nada, vamos, en poco y nada, esto podemos mejorarlo, había algunos sin mejorar, desde luego, si no recuerdo mal, quizá estos de aquí arriba, estaban sin mejorar, sí, bueno, pues podemos mejorarlos ligeramente, gastan 2 de polímeros, ya no sé si me hace tanta ilusión, la verdad, tenemos suficientes, metal tampoco es una cosa que ahora queramos ir sacando mucho más rápido de lo que lo estamos haciendo, y metales raros, aquí tenemos únicamente uno, que no ha sido mejorado, sí, está esperando la mejora, claro, porque faltan polímeros hacia acá, bueno, y polímeros nos estamos permitiendo de primeras, este está aquí paradísimo ya, vale, que vaya volviendo, creo que sí que va a hacer el camino de vuelta, aunque el para llegarlo tiene un poquito más complicado, pero el de vuelta sí que lo sabe hacer, vale, y este otro va a volver también hacia acá, por si necesita hacer servicio en esta zona, venga, para allá, bueno, pues ni tan mal, 220, 22 de comida, la comida, problemas, tormenta de polvo, bueno, cuando tormenta de polvo, creo que tenemos suficiente agua en los depósitos y suficiente oxígeno, de hecho están repletos para no tener problemas con eso, lo que sí que deberíamos hacer sería conectar estas granjas, creo que el tema de la comida ya se nos fue de las manos suficiente como para dejarlo ahí, y energía producimos, tenemos un buen excedente, mientras no nos quedemos sin maquinaria no va a pasar nada, vale, aterrizado el cohete se nota un montón porque hemos traído muchísimo material y este lo estamos llenando ya de vuelta, bueno, conectemos entonces esto, a ver, energía, creo que nos bastaría con un puntito por aquí y quizá otro por aquí arriba, ¿verdad? Sí, vale, pues por lo menos ahorramos un poco, no guarreamos demasiado, que no me gusta mucho la historia, y nos faltaría ahora un, bueno, pues una tubería, me ha parecido siempre súper raro el tema este de las granjas con las tuberías y tal, no sé, en la misma pestaña me refiero, y esto si lo hacemos así quizá se conecte ahora, bueno, igual hay que plantear el segmento que falta, vamos a irlo viendo, tampoco es una cosa de corraprisa, tampoco hay mucha gente para trabajar, lo único es que aquí pues irán procreando poquito a poco, deberían, los niños los tenemos baneados en el resto de cúpulos, ¿verdad que sí? No, mira, ya no hay ancianitos, claro, en comentarios también decíais, oye, quizá lo de preocuparse tanto por los ancianos no sea tan importante, porque los ancianos al fin y al cabo lo que hacen básicamente es morirse al cabo de muy pocos soles, entonces dedicarles una cúpula quizá no sea una cosa muy inteligente, y estoy de acuerdo, la verdad que sí hemos hecho demasiados esfuerzos en tener a los ancianitos ahí y no, posiblemente no valga ni la pena, esto lo conectaremos por aquí entonces, vale, queda un pelín guarro pero menos que esta, claro ahí es que los tenemos enfrentados y ahí hay más cantidad, pero bueno, mientras tanto seguimos moviendo cosas que es lo importante, aquí si ponemos una residencia más, me lo estoy preguntando todo el rato, me gustaría mandar a los abueletes a vivir hacia esta zona de aquí, donde desde luego pues tenemos hueco para una arqueología más, por ejemplo, te puedo venir para acá, buen hombre, a vivir, los mudamos de cúpula, quién sabe si tienen relaciones entre ellos o yo que sé, es como tú, da igual, no tienes pasado, te vienes para allá y te callas, y hay más ancianitos por aquí, bueno, comeremos formando gente, no debería haber mucho problema con eso, esto no está lleno, este colegio sí que está lleno también, pondremos un turno de trabajo por la noche, no es un turno de trabajo, sería como unas clases nocturnas, algo así, y esto está lleno ya hasta arriba también, vaya pues, se están reproduciendo rápido, vamos a ver, de materiales bien, de energía también un buen exceso, ciencia estamos investigando a buen ritmo, sin embargo, pues nos queda un montón, estamos ahora con físicas, sí, era para ganar un poquito más de ciencia luego, ya que hemos puesto una granja en la otra, creo que podemos poner a investigar esta de aquí, y habéis dicho lo de los escáneres profundos, pero es que no lo veo necesario todavía, la verdad, no ese es el problema que tenemos, principalmente es de producción, más que otro tipo de cosa, bueno, esto también sería interesante, pero claro, mirando que 300 sí, eso ya para más adelante, este tampoco estaría mal, lo que pasa es que son 20.000, tenemos que tener más ciencia, deberíamos tener más ciencia, vamos a ver, más guarderías, porque aquí parece que falta lugar para niños, y al final vamos a tener que poner, bueno, es que deberíamos empezar a poner nuevas cúpulas dentro de no demasiado tiempo, esta se puede ir llenando un rato más, pero dentro de poco va a ser un lío, esta no cabría aquí si ponemos la otra, la podemos poner parecidas, más o menos algo así, si le doy al shift también es mejor, todo se ha dicho, pero bueno, se queda un peligro amontonado el tema ahí, pero bueno, me vale, más o menos, en fin, qué tal, cómo vamos con científicos, está todo lleno de científicos, no, de hecho hay gente que no son ni científicos trabajando por aquí, aquí tenemos un turno de trabajo abierto, podemos poner especialización, pero en fin, si no la gente también se queda sin trabajo, quitamos especialización, qué tal va la moral de todo este, de toda esta gente, cosecha fallida, eso es porque no hay ni un solo botánico, verdad, hay un médico, bueno, irán llegando, aquí debe haber algún botánico, no, los estamos formando ahora, o sea, llegarán, no tardarán demasiado tampoco, pero un rato se nos va a llevar eso, esto de aquí, qué tal va, se va cargando, vale, y este le estamos trayendo metales, hoy, nos han pedido todo esto, no me queda nada claro que necesitasen todo eso, pero bajarle la prioridad al mínimo, nos vamos a quedar sin material, por suerte generamos un montón, vale, bueno, pues nada, mientras tanto este está aquí muy perdido, la verdad que no tiene mucho que hacer, solamente mover material de un lugar a otro, quizá seguir sacando más hormigón tampoco sería una mala cosa, porque en total lo hacemos de forma autónoma, y bueno, pues tenerlo parado no vale para nada, 384, 357, mejor aquí, vale, damos una conexión eléctrica y así nos planteamos enseguida poner más cúpulas, que no sé hacia dónde deberían andar, quizá migrar de ese punto donde estamos ahora, no lo sé, va a quedar súper antiestético, eso seguro, porque claro, el tema de hacer especializaciones, poner por ejemplo, bueno, un colono se le acaba de ir la olla, a todo esto estábamos, con ver cómo estaban los colonos, ¿qué le ha pasado a este? no tenía comida, bueno, eso es raro porque hay tiendas de comestibles en todas partes, muy estresado, disfrutado de una buena salud, bueno, alcohólico, vale, pero en principio lo que es la zona de comida suministramos con esto, comida y compras, a no ser que lo hayan cambiado de alguna forma, vamos a comprobarlo inmediatamente, por ejemplo, ¿qué dice la gente en esta cúpula? comida y compras, están llenas, vale, es demasiado, claro, son para 8, ahí estamos, ese es el problema, pues vamos a tener que eliminar una de estas, pero claro, esto era importante no llevárselo por delante, así que no sé, muy bien, quizá estos van a tener algún problema con eso, aquí damos únicamente relajación, bebida y social, tampoco es que quepa mucha gente ahí, y en esta, ¿qué tal? 5 de 8, bueno, es que vive gente aquí de 56, 80, 112, a esto les va a pasar igual seguro, compras, comida, y tanto, podemos abrir los turnos nocturnos de todo, estos ya están abiertos, este de aquí también estará abierto seguramente, y aquel de allí, pues más de lo mismo, no, vale, pues lo abrimos lo primero, ojo con eso, eso no es buena cosa, aquí podemos eliminar esto, pero algunos no van a poder satisfacer su relajación, ejercicio y juegos, aquí tenemos relajación, no hay ejercicio ni juegos en ningún otro lugar, porque no podemos poner ni un triste árbol, porque está todo llenísimo, está hasta arriba, pues vamos a tener un pequeño problema ahí, si lo hacemos trabajar más, aumenta la capacidad del lugar, no, verdad, 8 de 8, es que está lleno hasta arriba, claro, no pueden venir el resto a comer, Dios, es un poco raro eso, el médico, vente para acá, vente a vivir y a trabajar aquí, vale, y aquí, pues quién sabe, alguien sin especialización, por ejemplo, este que trabaja en el bar, que venga a vivir a este lugar, y ya está, no sé muy bien con el tema de la comida, aquí podemos encajar un restaurante más, desde luego que sí, más gente no haría falta tampoco, residiendo en esta zona, porque tenemos suficientes científicos, creo, estamos generando 2.300 de ciencia, vamos enseguida, y oxígeno un poquito bajos, bueno, vamos a hacer una cosa, ha subido los ciudadanos un pelín, pero tampoco es demasiado, vamos a ponerle algún tipo de servicio a esta gente, el comedor, comida social y comida, pero no podrían satisfacer su necesidad de compra, sin embargo, si viniese la gente a comer, entiendo que quedaría un pequeño hueco, vamos a ver, tampoco es que sea muy grande, ocupa más o menos como lo otro, bueno, pues es posible que aquí saltemos por los aires estos de aquí, claro, nos quedaría este arbolito, que también satisface esa necesidad, lo que pasa es que ves, solamente cabe uno, aquí caben tres, tampoco es que quepa mucha gente, están un poquito mal, debemos pronto empezar a pensar en cúpulas más grandes y mover a gente a otros lugares, desde luego que sí, bueno, el tema oxígeno, energía vamos a producir un poquito más también, que estamos un poco flojos y aquí falta metal para repararlo, metal tenemos, o sea, es cuestión de tiempo, pero tener un moxi más tampoco va a ser una cosa que nos sobre en ningún momento, con lo cual el nuevo moxi, perfecto, vale, más energía, vamos a empezar a construir allí una buena serie de molinos de estos para tener excedente energía más que de sobra, vamos a ver si podemos ubicarlos más o menos siguiendo una línea por aquí, sí, creo que sí que se va a poner, bueno, rotamos, no lo sé, dejamos un huequecito, yo creo que sí, va a quedar un pelín mejor seteado, bueno, pulsamos shift, más cómodo, los ponemos todos hacia el mismo sitio, da un poquito igual, vale, pues bueno, empezamos a proponer aquí molinos, en plan a lo loco, porque total, el excedente de esto es ciencia y si lo hacemos ahora no habrá que hacerlo luego, bien por ese, bien por ese molino ahí, bien tirado, venga, para afuera, perfecto, y replicamos la construcción de estos, bueno, pues una buena cantidad, suficiente, estos podrían venir hacia aquí o podríamos dejar un pequeño espacio, no se alinean nunca, es una cosa que me da bastante rabia, la verdad, pero bueno, podrían venir, por ejemplo, hacia aquí también, ahí ya es desigual el terreno, con lo cual es imposible, bueno, pues podemos poner la siguiente línea hacia la parte exterior y ya está, tampoco sería muy problemático, es que me gustaría tener cables entre medias todo el rato, por si hay algún tipo de avería o de fallo, lo que sea, bueno, que sigan conectados básicamente, esto hasta donde llega, llega bastante más, bueno, pues entonces seguimos en la construcción, un pelín más hacia acá, perfecto, y un poquito más hacia allí, bueno, y cerrarlo nunca va a estar mal, porque si hay algún tipo de fallo, enseguida podemos repararlo, estos desde aquí van alineados hacia la parte trasera, sí, vale, pues eso, un montón, perdón, es mucha maquinaria la que requerimos para hacer todo esto, pero ya iremos viendo qué hacemos con ello, saxfixion, uy, y esta falta de oxígeno tan gorda, ¿por qué es? sé que es preocupante, sí, vamos a ver, no me he dado cuenta yo de esto, vamos a ver, sé que decís también en comentarios, oye, que es que no ves las pestañas que están ahí al lado, pues a veces como estoy hablando, sinceramente, no se, se me pasan completamente, este nos da 2, estamos pidiendo 31, producimos 17, bueno, vacío, vacío, y el desequilibrio este tan enorme, y de repente falta agua, vale, aquí hay un moxi por reparar también, falta agua, porque de ahí nos sale, estos moxis están todos hechos unos zorros, tenemos metal, pero no está aquí, ¿verdad? sí, esto es metal, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿por qué no reparamos esto? ¿cuál es el problema exactamente? habría que poner más para evitar esto precisamente, todo esto tiene, sí, ha sido solicitado, habría que mejorar todos estos también, bueno, vamos a ver, ¿qué está pasando? porque quizás esto esté sin mantenimiento, no, tiene mantenimiento, este también tiene mantenimiento, sí, faltan drones, básicamente, ¿verdad? un montón de drones, a ver, que no se nos muera nadie, básicamente, y que podemos reparar esto, podemos mandarlos a repararlo forzosamente, me encantaría, sería una cosa bastante buena, y hay un montón de fugas también, venga, priorizando ahí a reparar eso, pues ha sido hasta coincidencia de las cosas, la pequeña tormenta de meteoritos, vamos a ver, aquí no se nos muera nadie, 233, venga, es que faltan drones un montón, vamos a liberarlos de aquí arriba, tampoco son muchos, desde luego que no, pero bueno, los poquitos que tenga que se marchen, 2, ya ves tú, venga, corre, 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 venimos hacia acá, vale, y el otro estaba por allí bajo y más de lo mismo, no, este no tenía ninguno asociado, bueno, pues entonces ya estaría la cosa por ahí, vale, vamos a volver hacia arriba, no se nos ha muerto nadie todavía, a ver exactamente si reparan esto o qué, cúpula oxígeno, suena bien, suena interesante, venga, ya hemos reparado uno, perfecto, menos 16, no estamos en menos 8, venga, hay que reparar los otros, es que tardan mucho, se van a por los cables, que coincidan los eventos es cuando normalmente las cosas se tuercen más, menos 3 nos queda por reparar este otro que ya estaría funcionando enseguida y con este reparado ya estaríamos en, recuperaremos el déficit, si ha muerto uno o no se ha muerto, ya tenemos oxígeno de sobra, vale, no quiero que me vuelva a pasar esto, no, así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser proponer un montón de tanques de oxígeno en una zona alejada de la de allí arriba para protegerlos en caso de que haya un fallo en plan gordo, que caiga un meteorito en aquella parte o lo que sea, pero debemos tener una buena cantidad de depósitos de oxígeno para satisfacer un momento de estrés como este, esto si lo rotamos lo podemos encajar hacia acá, no, esto se detecta como obstáculos, lo bueno es que estos vertederos ya no nos sirven, podemos tirarlos todos al carajo, porque realmente ya no hacen falta, vamos recuperando de hecho todo lo que sale de ahí lo reconvertimos en hormigón, lo cual desde luego me gusta, poder limpiar así el planeta, ahí estamos, de toda esa porquería, venga, alguno más, todos estos para afuera, es lo bueno, podemos incluso quizás dejar uno para que almacenen la roca de forma temporal, pero bueno, no hay problema, estamos en cero de producción de oxígeno, vale, hemos mejorado ya todos estos evaporadores de humedad, los moxis han sido mejorados todos, no seguro, porque esos de allí arriba están recién planteados, los mejoramos vale, filtración magnética, gastaremos unos poquitos polímeros, pero no nos lo podemos permitir, este despega y se va lleno, bueno, creo que no ha muerto nadie, menos mal que tiene un pequeño margen el juego, no acaba de ser un juego fácil, ni mucho menos, 26 para 25, o sea que estamos bastante mal, en cuanto a mejorarnos esos moxis, no sé lo que iba a decir, vamos a tener un poquito más de producción, pero me niego a mantenernos ahí, con lo cual vamos a pedir drones en el siguiente, porque no tenemos la tecnología investigada más que nada, pediremos un montón de drones para que tengan más capacidad de trabajo, desde luego que sí, si no van a estar dando vueltas como melones, estos también es verdad que le podemos hacer una ruta de transporte de aquí hasta aquí para ahorrar un pelín de trabajo, pero es que no me acaban de, no sé, de funcionar muy bien estas rutas, no acabo de ver que funcionen del todo bien, vamos a ver si podemos hacer que por lo menos una cierta cantidad de material se lo lleve, este ahí está, ricamente, se nos ha llevado 30 de cada, lo cual está bien, porque quiere decir que por lo menos de producción estamos bastante estabilizados, lo que habrá que hacer es asegurar, falta la comida ahora, uy pero que pasa aquí, faltan botánicos, ahí tenemos un botánico, esto está a puntito de darle la comida, hay que mejorar estas ranjas de setas también, falta más, pero mucho más, pero bastante, bastante, aún no se le ha ido la olla, ya quiere volver a su casa, es como, por favor, llevarme de nuevo a la tierra, a ver, no pasa nada, porque estos están a punto de dar su cosecha, va a ser enseguida y en cuanto dé la cosecha va a haber otra vez, bueno, pues, suficiente, pero dentro de poco va a haber problemas igualmente, vamos a poner más granjas de setas hacia esta parte trasera, las podemos amontonar un pelín, bueno, pues algo así, justamente en la salida, en el punto de salida, luego conectaríamos con una pequeña tubería, si nos deja, pero mal asunto con el tema de la comida todo el rato, estos no pedían comida, verdad, no, esto nos lo hemos comido todos nosotros mismos, todos hambrientos, se van moviendo de cúpula, mirad, ahora sí que se mueven, sí, van a comprar a otras zonas, entonces en este restaurante si ponemos comida vendrá un montón de gente, no lo sé, lo de que compartan, no sé, no tengo muy claro si funciona del todo bien o no, vale, este vehículo está aquí parado, no tiene mucho que hacer, es el que mandábamos a hacer rutas de aquí hasta allí, pero enseguida se quedan no, este es otro, bueno, entonces es el, claro, es el cuarto, bueno, este puede incluso recoger por ejemplo algo de material que esté por ahí tirado, estos no son polímeros, no, podemos mandarlo a recoger un pelín de metal por aquella zona y acumularlo cerca de base, bueno, aquí el tema de los molinos, por supuesto nos falta el material necesario, cuatro de hormigón y uno con uno de maquinaria, aquí tenemos prohibido el hormigón, verdad que sí, sí, pues vamos a quitarlo para que vayan teniendo una cierta cantidad y así podemos construir todas esas turbinas nuevas, producción energética bien, ahora oxígeno por fin de nuevo bien y en estos depósitos, por supuesto va a costar un montón llenarlos, pero cuando se llenen, bueno, pues irán marchando, todos han sido mejorados, todos los moxis, vale, extracción de agua otra vez estable, la comida, volvemos a tener comida, faltan drones, falta gente, botánicos, cómo va el tema de la universidad, deberíamos traer más botánicos que otra cosa, cuatro graduados han salido, bueno, no son muchos, pero alguno es, la guardería al menos no está tan llena, vale, y el colegio, bueno, pues con uno por ahora podemos ir tirando, esto estará lleno siempre, aquí sí que le falta un restaurante, lo que pasa es que deberíamos aglutinar algún servicio, este no da comidas, bueno, con una arqueología nueva incluso podemos prescindir de uno de estos edificios, vamos a poner aquí un restaurante para que esta gente, ya que es donde más gente va a haber básicamente, pues que puedan comer por lo menos, es que claro, si no pueden comer, pues ya me dirás tú, vea, un comedor, es pequeñito, o sea, puede encajar tranquilamente, por ejemplo, hacia aquí, vale, y debemos producir más comida y más comida y más comida, 23, 22, bajando otra vez, las granjas están dando lo suyo, no, les va a faltar un montón todavía, pues sí, tenemos que producir bastante más comida, esto no ha sido mejorado todavía, pero claro, aumenta el consumo de oxígeno un montón, estos consumen actualmente cuatro de oxígeno, y aquí dos, hombre, pues es un palo, porque producción de oxígeno tenemos cuatro de excedente, lo cual es muy poquito, gasta muchísimo, más granjas deberíamos traer para esta gente, aquí es verdad que nos faltan también trabajadores, podemos empezar a migrar gente de aquí, que no sean especialistas, por ejemplo, vente para acá, a trabajar a la granja, me da un poco igual quien sea, a la granja, vale, de esta cúpula, en principio tampoco nos podemos llevar a mucha gente, porque como veis, más o menos está todo completo, vale, pero esto quede su cierta cantidad de comida, se malogró una cosecha, y tampoco es que podamos depender de eso solo, vale, pero pues un pequeño desajuste, la verdad que sí, más gente, vamos a traer alguno más, aunque algún servicio ahí se quede sin atender, o alguna historia así, no me preocupa demasiado, vale, venga, otro más, tú vente para acá, eso lo petamos de gente hasta arriba, si no va a ser un problema detrás de otro con el tema de la comida, de hecho tenemos ocho unidades otra vez, y las granjas no están ni cerca de dar su producción, esta se acaba de dar un poquito, esta va a dar una porquería, que son 2,1, esta 11,9, pero acaba de dar otra cierta cantidad, mal asunto, vamos a ver, vehículos con poca energía, es este que siempre está como por ahí medio descargado, vente para acá, vale, y quédate allí, faltan metales, colonos con nostalgia por la tierra, se van a ir unos cuantos, madre mía, tú qué lío, bueno, vamos a ver, el cohete que viene, vamos a traer un cohete con más mercancías, va a traer básicamente drones, porque no tenemos la tecnología investigada para fabricarlos nosotros, 20 drones sería la leche, no sé si nos va a dar para todo, y comida, pues traemos al menos unas poquitas unidades, 35, no es mucho, vamos a ver cuánto, venga, 18 drones, 45 de comida, yo creo que sí, tiene que ser suficiente, en principio, siempre y cuando pongamos a más gente a trabajar por aquí, básicamente, bueno, podemos priorizar también las granjas mucho, aquí tenemos ahora, ya tenemos a 4, no está mal, pero claro, tampoco es suficiente, este está casi lleno, se va a marchar pronto, y tenemos que básicamente exportar más material, lo que pasa es que los drones, si os fijáis, la carga de trabajo de estos drones es media, por hora media aquí arriba es muy pesada, tenemos que tener más drones para que den abasto para todo, si no, de repente se quedan sin mantenimiento unos moxis o lo que sea, y ya se nos lía la madeja, esto hay que mejorarlo todo, vale, para tener ese extra, y bueno, pues básicamente de oxígeno tenemos un excedente de 2, no es mucho bueno, fuera de servicio, a ver qué tenemos, en primer lugar tenemos ahí la enfermería, no está funcionando, no hay un doctor, tenemos aquí también parado, no, ya no está parado, por lo visto vale, sí, este es que no tenía mena de mineral debajo, sé que podemos mejorar esta máquina perforadora, pero no me, no sé, no me interesa nada por ahora, esto se queda sin electricidad, claro que sí, porque hemos roto la construcción que la suministraba, pero bueno, ponemos el cable de nuevo y tampoco es un problema serio, habrá que ver si esto tiene trabajo suficiente o quizá podemos empezar a prescindir un poquito de él, y si generásemos más combustible, podríamos aprovechar mayor producción también, a ver, estoy esperando si esto se elimina o qué, podríamos tener más producción de metales raros y traer y llevar naves más rápido, lo que pasa es que creo que lo tenemos que hacer, realmente metales tenemos un montón, hay que producir más combustible, para lo cual gastaríamos agua, agua no es problema, porque tenemos por aquí, podemos poner más fuentes, o sea, más puntos de extracción por esa parte sin problema, bueno, comida 19, 18, va bajando, va bajando, va bajando, a ver qué tal, 73 va a dar, va a dar bastante producción, sí, creo que podemos llegar a un punto de equilibrio en no demasiado tiempo, esto es lo malo, los drones tienen demasiado trabajo, quizá porque este de aquí no abarca ya esa zona, verdad claro, este lo abarca esta otra, al cual tiene que ir migrando los drones, que de todas formas tiene una carga de trabajo muy baja, no entiendo por qué no acaban de construir esto, metales 12, vale, tenemos 18, claro, es que esto no estamos teniendo suficiente metal hacia acá, vamos a ver, estas perforadoras las mejoraríamos, gastaríamos muy poquito, bueno, pues estas si las mejoramos, se mejoran todas, no, verdad, serán únicamente las de metal, vale, perfecto, bueno, cohete listo, que viene con unos cuantos drones más a poder trabajar en esta zona rápidamente, desde luego nos va a ayudar un montón, y trae un extra de comida para dar tiempo que estas granjas produzcan más y pongamos aquí a trabajar gente enseguida, de hecho vamos a poner las conexiones inmediatamente también, producción, perdón, recursos básicos, tuberías, por aquí va a ser un poquito una guarrada, por aquí también lo va a ser, quiero decir, va a dar un poquito igual, de aquí a allí estaría conectado, no, faltaría pinchar esta otra, vale, y un cable eléctrico, por supuestísimo, faltaría gente ahora para trabajar aquí, esto debería conectarse desde aquí, no, vale, y desde aquí, perfecto, bueno, suficiente con eso, por supuesto falta un montón de gente, podemos traer más gente, sería interesante, tenemos un cohete listo y esperando, hombre, pues si hubiese unos cuantos botánicos sería un buen recurso, vamos a ver, pasajeros, especialización, uy, perdón, vamos a revisarlo, mejor dicho, ingenieros, científicos, oficiales, botánico, botánico, vale, ingenieros, podemos traer también todo lo que haga falta pero sobre todo primero botánicos, tres, no son muchos, cuatro, vamos a ver, cinco, seis, todo lleno de botánicos, a tope, pero a tope, vamos, hasta arriba quizá tampoco tengamos mucha más gente que no sean botánicos, no hace falta, quizá, por ejemplo, médicos, sí, nos podemos quedar sin, también había médicos en páginas anteriores vamos a, primero, revisar el tema botánicos, van a haber gente muy loca y algunos se van a marchar, también, hacia la tierra o sea que conseguimos cierto equilibrio, doce botánicos, no está mal, vale, pues bueno, algún oficial, ingeniero, científico, no, no le falta ingenieros también, alguno más, médicos, sobre todo, médico, vale otro médico, que no falten médicos, que luego si no se nos va la olla bueno, 20 de 22 científico, ingeniero, venga, pues uno más y ya estaría, le hacemos este cohete, que venga hacia esta planeta a echarnos un cable, porque vamos a tenerlo complicado y este debería despegar rápido, vamos a priorizar la carga de combustible en ese mismo y tendríamos que, yo creo, generar un poquito más de combustible porque eso nos daría ese extra que necesitamos para cargar ante los cohetes y poder salir volando vamos, no esperar tanto tiempo entre cohete y cohete esto, si lo giramos adecuadamente, podría conectarse hacia allí quizá hacia la zona interior incluso, por ejemplo, aquí para no guardarlo mucho todo y en esta, ¿qué tal? bueno, podría entrar ahí más o menos oxígeno se llena muy despacio lo cual está bien, no, a ver, producimos muy poquito menos de lo que requerimos pero sobre todo es que tenemos mucha capacidad de almacenamiento eso desde luego nos va a venir bien además separado para que no se nos amontone y esto requiere su mantenimiento, obviamente pero en fin, se va haciendo poco a poco baterías, quizá deberíamos aumentar también la cantidad de baterías ¿qué tal van? bueno, a ver, no gastamos carga, ¿eh? y eso que es de noche, están los paneles solares apagados todos completamente aquí es que habremos ido construyendo estos que necesitan mantenimiento bueno, vamos a ver si va llegando si esa maquinaria va llegando poco a poco y sin mucha o tal pero va llegando ¿podemos gastar polímeros para mejorar esto? pues la verdad que sí y tendríamos un poquito más de ciencia vale bueno, en cuanto a investigaciones ¿qué tal vamos? ¡pum! madre mía estamos investigando estaba liado con el tema de la comida y no hemos ni investigado láser en principio no más pasajeros no ya hemos mejorado la comodidad en las cúpulas con granjas impresión de drones bueno no sé yo ¡puf! eso está lejísimos bueno no lo sé la verdad ¿qué podemos hacer? conseguir más pasta extracción de metales profundos por ejemplo sería interesante y yo creo que sí vamos a tirar por ahí reactor de fusión hombre esto también estaría bien parece que sería para más cúpulas vamos a empezar extracción y luego por ahí vale no estamos investigando nada ahí está desperdiciando recursos y tiempo lo que más nos gusta ver seguro este cohete va llegando este no está listo para despegar le falta todavía mucho pero este estará casi casi a punto de irse venga vamos a ver que lo mandamos por fuera los todos tienen 109 horas para estar ahí en órbita y yo creo que nos sobra tiempo bueno vamos a ver ¿qué tal por aquí arriba? nada estos no tienen mucho trabajo que digamos ¿por qué? porque el espacio de almacenamiento está lleno pero sin embargo no lo hemos acumulado si hemos acumulado aquí todo esto de hecho tenemos un montón más ahí vamos a ver uno de estos que está parado por ejemplo tú vente hacia acá cargamos esto de aquí todo el hormigón y nos llevamos para abajo lanzaderas habría que fabricar o alguna más desde luego que sí ¿y a esto qué le pasa? falta combustible claro por la carga de cohetes bueno por suerte esto lo estamos vamos a priorizarlo un poquito más tenemos que generar más combustible casi casi que estoy por poner otra más en cuanto a agua más o menos estamos bien tenemos un poquito podemos dar hasta uno con cuatro más y esto nos va a gastar exactamente uno o sea que tenemos que poner otra perforadora para conseguir bueno ese extra que necesitamos este ya se va perfecto deja hueco para el siguiente que viene y este vamos a bajar la prioridad bastante no corre prisa cargarlo este viene con un montón de colonos obstáculos uy estos piden más cosas a ver van a hacer luego lo que les dé la gana también o no electrónica recursos avanzados metales metales sí creo que es que recursos avanzados he entendido metales sí bueno estación rubicon ya está hay que pedir cuatro ¿verdad? sí metales metales y metales dios santo qué palos meten estos ¿podemos quitar esto ya? por dios sí realmente luego los iríamos a hacer aterrizar poquito a poco creo que realmente no hace falta darle tanto material ¿no? tanta gente tantos recursos a esta gente esto saca 7,5 al día a ver es suficiente la verdad que sí bueno hemos reducido un poquito el coste vale estupendo me alegro bastante pero no no era la idea bueno botánicos al poder ir a trabajar inmediatamente esto lo vamos a poner también en marcha enseguida y las lanzaderas vuelven a funcionar moviendo material de aquí para allá vale en cuanto a los drones se habrán distribuido deberíamos tener carga media de trabajo en todos media, media y aquí media también vale y el cohete este que tiene un montón de drones asignados deberá soltarlos pronto cuando se marche de hecho se reasignarán automáticamente esta granja va a tener ya algún botánico trabajando tenemos 29 de comida no es que es una barbaridad ¿vale? es bastante poco de hecho pero deben venir más botánicos hacia acá vamos a ver botánicos, botánicos tenemos huecos libres todavía bueno pues faltan más botánicos de todo lo que sí faltan también médicos lo cual me da un poquito de cosa tener que ir a buscarlos yo de forma manual para decirle que venga aquí un doctor ahí estamos y aquí de hecho falta otro seguro que aquí hay dos al menos venga pues tú vente para acá a trabajar bueno venga poco a poco bueno en cuanto al resto más o menos vamos bien el tema es los cohetes estos la verdad hemos pedido un montón madre mía tú hace falta llenarlos todos así que no 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 me queda muy claro la verdad llegan 22 nuevos colonos correcto esto lo podemos cerrar todo construcciones fuera de servicios son algunas que requieren mantenimiento pero que pronto de hecho este almacén está lleno me habéis dicho no espera metal la llegada de metal vale pues vamos a poner un poquito más de metal estos son los que se les ha ido un poco la tal pero ya volverán volverán si tenemos ahí algún médico trabajando desde luego deberemos tener más aquí hay otro más venga vamos a asignar otro más trabajando allí y deberíamos quizá ponerlos en turnos separados no lo sé no o sea quiero decir se puede hacer pero no me queda muy claro nunca que es mejor o que es peor este puede ser que no tengamos acceso no es que faltan metales hay que extraer muchos más metales a ver los podemos generar aquí podemos también tirar un poquito más de este este si pusiéramos gente a trabajar desde luego mejoraría bastante el tema de la producción lo que pasa es que tenemos sin trabajo a nadie básicamente hay gente en alguna cúpula sin casa también va a ser en esta seguro porque hemos mandado dos médicos ay dios venga y yo para allá tú para allá y tú también te vas para allá vale correcto bueno vamos a sacar más metales entonces que desde luego nos va haciendo bastante falta podemos explotarlos de aquí tranquilamente con las lanzaderas sería posible este que se venga a descargar por aquella parte vamos a construir entonces aquí extractores de metales unos cuantos vamos a poner todos los que podamos alrededor ponemos otro por aquí cuatro o cinco o algo así creo que con cuatro iríamos más que sobrados vamos a construirle el cable eléctrico justo por debajo unimos todo bueno por debajo va a ser imposible pero creo que podemos pegar estos saltitos de aquí a aquí de aquí hasta allí y de aquí hasta allí estos puntos deberían unirlo más o menos todo verdad creo que sí bueno para esto se requiere un pelín de maquinaria y un pelín de hormigón lo cual no es muy grave de agua estamos ahora mal falta bueno esta acción de agua en principio podemos o bien poner algún algún cacharro de estos más algún evaporador extra tenemos ahí genera uno con cinco no es mucho y este nos da bastante más de lo que sí este generaba seis bueno pues pongamos entonces otra perforadora aquí nos sigue quedando hombre pues ya no tanto de tres mil doscientos de doce mil y aquí diecisiete mil de veinte mil pues aquí va a venir vamos desde luego que sí ¿dónde estaba? hace tanto tiempo que no lo ponemos que ni me acuerdo la verdad vale venga vamos a ver puede venir conectado hacia acá tendría recursos en principio si no nos acercamos nos alejamos demasiado no habría problema me gustaría un montón ponerla orientada así y en principio tendría acceso al agua sí bueno pues para construir eso rápidamente cohetes que van a ir llegando los que piden metales bueno pues este incluso podemos hacer aterrizar allí arriba y que lo carguen aquí lo apartamos de la vista y que no nos moleste y estos tienen periodo no van a estar esperando bueno pues que esperen ahí sentaditos porque va a tardar esto un buen rato falta un pelín de metal para este tramo de cable y todos estos se empiezan a trabajar de forma automática generando pues todo lo que vamos lo que tienen que generar que no va a ser poco vale este ya funciona estos no funcionan pues no vale porque falta por construir este pedacito todavía bueno aquí no haría falta en principio tampoco cerrar los turnos porque no hay gente que pueda venir a trabajar hacia acá no harán los colonos el memo y se ven hasta aquí corriendo ¿verdad? espero sea la cosa que no pasase eso y estos le vamos a ir cargando metal así estos drones también trabajan un poco que están más que nada tocándose ahí pues el pie casi todo el rato y bueno pues no no hace falta oxígeno volvemos a estar bajos será por la nueva granja de setas ¿verdad? que hemos construido ya bueno pues habría que tirar por moxis creo que están todos mejorados habría que plantear más moxis y ver si quizá algún cultivo que nos dé bueno que nos pueda dar un poquito de oxígeno desde luego que sí sería importante eso también podemos construirlo estos moxis por aquí vale podemos poner una agrupación de 4 y nos liberamos durante un buen rato de eso a ver no pasa nada porque hay un montón almacenado para lo despacito que está bajando y esta le falta conexión eléctrica para empezar a estar sacando agua a tope pues la conectamos por aquí vale venga ahí lo vamos vale bueno pues al menos a ver materiales hemos generado suficientes metales raros no tenemos si tenemos acumulados un montón 305 vamos este cohet estará casi lleno si no fuese porque le falta ese extra de combustible que no estamos produciendo esto nos va a dar un 25% más de producción las mejoramos estaba sin mejorar esto también le he dado a control a ver si si estas estaban mejoradas bueno pues a ver si viene esos tendrían que venir un montón de cohetes por aquí esperando madre mía claro el tema de llevar aquí el combustible tampoco es algo que haya pensado yo mucho pero bueno podemos hacer un par de cargas con estos vehículos que para eso están tranquilísimamente cogemos el fuel de allí lo traemos para acá y aquí paz y después gloria o sea no hay ningún problema de hecho casi casi que lo prefiero en cuanto al metal estos donde están yendo con esto ah vale a traer aquí los recursos lo cual me parece bien los desechos más bien más que los recursos y esto lo llenaremos de metal muy rápido lo cual nos frena bastante pero bueno en fin a ver al menos comida como estamos a puntito dar 43 no está mal deberíamos mejorar estas lo cual va a ser un palo para el oxígeno pero bueno estamos produciendo más para eso precisamente con lo cual mejoraremos esta y esta y estas han sido mejoradas nos dan 3,9 faltan más botánicos muchos más botánicos bueno falta el doctor aquí porque uno de los turnos está cerrado despedimos a este cerramos cerramos y ya está vale cohete listo para partir pues para fuera venga por lo que pueda hacer falta y este de metal es raro va hasta arriba está clarísimo lo que le faltará es combustible pero bueno yo creo que con la producción que tenemos ahora mismo habrá más que suficiente algunos drones se quedan sin líder pero deberían distribuirse ellos solitos enseguida ¿verdad? si no veo ninguno parado bueno este es el que tiene los drones podemos asignar todos estos drones por ejemplo todos para acá y dejarlo libre para cuando se vaya es que no sé pero me da un poquito de cosas que se queden ahí en tierra de nadie desconectados o lo que sea esto de aquí lo tenemos funcionando a saco con lo cual nos da un poquito más de ciencia tampoco es mucho deberíamos es que estamos mal un colono le tiene nostalgia por la tierra ay amigo ¿qué quieres que te diga? ¿cómo va el colegio? vale la universidad por lo menos pueden volver va formando gente ya hemos formado 8 no es mucho pero bueno y las guarderías estarán llenas casi seguro no vale bueno pues lo prefiero a ver si mejoramos un poquito más la comodidad de toda esta gente que a ver la comodidad no está mal está en un 73 no es muy alto pero no es lo peor y tenemos la moral bueno pues un poquito baja en fin irá subiendo yo me despido nos vemos en el siguiente que sea dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto